Hay gestos que valen mucho más que mil palabras. Y le voy a pedir a Sofía algo, algo que ella sabe. Sabés qué es, ¿verdad? Sabés qué es. ¿Y me vas a dar uno? ¿Sí? ¿Me das uno? Vení. ¿Para qué hacen faltas las palabras? Y con un abrazo podemos decir todo. Es el reflejo del amor, es el reflejo también de la unión, es el reflejo también del acompañamiento de una familia. Y del amor que no solamente Sofía está recibiendo de su familia, sino que también de la familia de Teletón. Dándonos la oportunidad de poder tener este contacto de una persona que conoce hace poco, que ya está compartiendo, que la conozco porque pone sobrenombres a todos. Y hoy vino para poder contarte a vos esta historia mediante su familia. Demostrándonos también que la familia es el soporte más importante en la vida. La familia siempre es ayuda, siempre te da una mano. Y si no está un familiar, está un amigo, está alguien. Pero siempre nos podemos ayudar. Y hoy, Sofía nos demuestra de que eso se puede.